Telesargil y otros medios consultamos las reacciones de los empleados de la estación de combustibles Los Olivos. Primero indagamos a uno de los trabajadores de los talleres vinculados hace 40 años a esa actividad. Él habló acerca del señor Eliudoro, de quien dijo. Pues él con nosotros fue un gran patrón, un papa para nosotros. En este patio nos hemos criado muchísimos, hemos salido bastantes. En cuanto al trabajo en la bomba, en montar llantas, en mecánica, en de todo. Eso ha habido de todo aquí en este patio. Un gran patrón, un papa, completamente un papa para nosotros. Yo empecé cuando la bomba estaba empezando también, o sea, hace muchos años ya. Cuando estaba eso sin techo y sin nada. Y él siempre nos apoyó y nos acompañó. Y nos daba de todo. El señor con nosotros fue un papa muy triste, muy triste porque fue una gran persona, un gran patrón. Dura la vaina. Sobre el vínculo laboral en la estación, otro trabajador opinó. La mayoría de mi vida lo llevo aquí en Olivos, trabajando con esa familia. Bueno, ¿qué recuerdos? ¿Qué podemos decir de hoy? Recuerdos que el señor era muy buena persona, ha sido muy buena persona con todos los obreros y con mucha gente. Ha colaborado mucho. Él colaboró mucho en su asistencia, colaboró mucho con toda la gente que pudo. Bueno, ¿cómo se siente hoy aquí en el grupo? Pues un poco triste porque es como si fuera un padre que no fue. Finalmente habló otro trabajador que lleva más de una década. Don Elio es una gran persona. Nosotros con él, él se paraba ahí en la puerta y nos aconsejaba, nos daba consejos ahí en la puerta. Que él nos hacía recordar cuando él estaba en el ejército. Que decía que uno tenía que ahorrar, que él empezó con unos centavos y ahorrando y ahorrando. Y así fue como pudo hacer las cosas. Muy bien, muy juicioso Don Elio. Y una excelente persona, una gran persona, un gran patrón para nosotros. El cuerpo del señor Eleodoro Oliveros es velado en la funedaria Nuestra Señora del Tránsito. Sus exequias se realizarán este domingo 24 de diciembre a las 3 de la tarde en el templo La Catedral de San Gil.